Introducción a la Inteligencia Artificial, IA La Inteligencia Artificial, IA, es una rama de la informática dedicada al desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen, pero no se limitan a, el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, el procesamiento del lenguaje natural, la percepción visual y el control robótico. Subcampos de la IA Aprendizaje automático, Machine Learning, ML El ML permite a las máquinas aprender y mejorar con la experiencia sin ser explícitamente programadas para cada tarea. Los algoritmos de ML utilizan datos históricos como entrada para predecir nuevos valores de salida. Cursos Por lo general, los cursos introductorios al ML pueden durar de 8 a 12 semanas. Aprendizaje profundo, Deep Learning Un subcampo del ML que utiliza redes neuronales artificiales con muchas capas, Deep Networks. Estas redes son particularmente efectivas en el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural. Cursos Los cursos de Deep Learning suelen ser más avanzados y pueden durar de 12 a 16 semanas. Procesamiento del lenguaje natural, Natural Language Processing, NLP El ANAUT se enfoca en la interacción entre las computadoras y los humanos a través del lenguaje natural. Los sistemas de NLP permiten a las máquinas entender, interpretar y generar texto humano de manera útil. Cursos Los cursos de NLP pueden durar entre 8 y 10 semanas. Conceptos clave Algoritmos Procedimientos paso a paso para resolver problemas. Datos y BecData Grandes conjuntos de datos utilizados para entrenar modelos de IA. Aprendizaje supervisado, modelo entrenado con datos etiquetados. Aprendizaje no supervisado, modelo que descubre patrones en datos no etiquetados. Aprendizaje por refuerzo, modelo que aprende mediante prueba y error, recibiendo recompensas o castigos por sus acciones. Ética y sesgo en la IA Dado que los sistemas de IA son creados por humanos, pueden heredar sesgos presentes en los datos de entrenamiento. Es crucial diseñar sistemas de IA con equidad, responsabilidad y transparencia para mitigar estos sesgos y proteger los derechos de los individuos. IA y sociedad El impacto de la IA en la sociedad es amplio y variado. Aporta beneficios significativos en áreas como la medicina, la educación y la seguridad, pero también plantea desafíos como el desplazamiento laboral y preocupaciones de privacidad. Es esencial equilibrar la innovación con la ética para maximizar los beneficios de la IA mientras se minimizan sus riesgos. Duración de los cursos de IA La duración de los cursos de IA puede variar dependiendo de la profundidad y el enfoque del curso. Cursos introductorios suelen durar entre 6 y 12 semanas. Cursos intermedios pueden durar entre 12 y 24 semanas. Cursos avanzados y especializaciones pueden extenderse de 6 meses a 1 año. Oportunidades laborales en IA Las oportunidades laborales en el campo de la IA son vastas y en constante crecimiento, abarcando múltiples industrias. Desarrollador de IA Creación y mejora de algoritmos de IA Científico de datos Análisis e interpretación de grandes conjuntos de datos para influir en la toma de decisiones. Ingeniero de Machine Learning Diseño y desarrollo de modelos de aprendizaje automático Especialista en NLP Desarrollo de sistemas de procesamiento de lenguaje natural para aplicaciones como asistentes virtuales y análisis de texto Investigador en IA Contribuir a la investigación académica o industrial en el campo de la IA Salarios y perspectivas laborales Salarios Los salarios en el campo de la IA pueden variar, pero tienden a ser elevados debido a la alta demanda y la escasez de profesionales calificados. Un ingeniero de ML o un científico de datos pueden ganar entre $80,000 y $150,000 anuales, dependiendo de su experiencia y ubicación. Perspectivas Cursos disponibles en línea y en instituciones educativas es accesible para aquellos interesados en entrar en este campo innovador. Las oportunidades laborales son diversas y bien remuneradas, haciendo de la IA una elección de carrera atractiva para el futuro. Si estás interesado en aprender más sobre IA, consulta el enlace en la descripción para cursos gratuitos en línea sobre IA. No olvides suscribirte, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos.